Seguimos, seguimos, y aquí tú haces una loquera, y eso, y eso, Samito, y eso. Super válido en una pelea, ¿sabes por qué es super válido? Quien me está agarrando es él. Si un árbitro me gustaría, ¿ves qué? Si un árbitro, si un árbitro va a llamarle la atención a alguien ahí, se la va a llamar a él porque él es quien está en iniciativa agarrando. Super válido tu cabezazo. Super válido. Todo lo que yo haga. Aquí va. Ahí va. Todo lo que yo haga. Todo lo que yo haga. Todo lo que yo haga. De acuerdo, en respuesta a que me agarren sin que el árbitro intervenga, super válido. Aprende, gallito. Nadie me puede discutir. La única persona que puede discutir las reglas del boxeo es un árbitro que sea de una pelea. Hola, le habla el referee Ferrer y usted está lo loco. Para la escuela con filo. Le habla Damián Ferrer. Me pueden buscar en todas las redes sociales como el filósofo del boxeo. Nada, como vieron, hay gente. Es increíble, ¿no? Lo que dice el título es increíble y lo que ustedes acaban de ver es increíble, ¿no? Gente que dice que en el boxeo es totalmente legal dar en la nuca y dar cabezazos. ¿No? ¿No le parece increíble? Como ven, voy a traer varios ejemplos. Vamos a empezar con el ejemplo de la nuca para que se identifiquen más. Aquí está. Ya vieron. ¿Qué más ejemplo que ese? Ahora les voy a poner otro ejemplo. ¿Ya vieron el de la nuca, no? Todo el mundo identificado, ¿no? Y ahora verán el de el cabezazo. Porque el pana dice que si lo agarran, todo es legal. Sí, ahí vieron en estos ejemplos que hubo clinch y le dieron por la nuca. Totalmente legal, ¿no? Ahora vamos a ver un medio clinch que le da un cabezazo y le quitan un punto. Una pelea muy famosa. Veamos. Una pelea muy famosa. ¿Qué les puedo decir? De estos ejemplos hay muchos. Hasta el mismo 80 se dio cuenta que lo que estaba diciendo fue un disparate. Si un árbitro va a llamarle la atención a alguien ahí, se la va a llamar a él porque él es quien está en iniciativa agarrándome. No sé. Bueno, obviamente tú sabes más que yo, pero quizás es lo que me estás vendiendo a mí porque tú sabes más, pero... ¿Qué les puedo decir? De estos ejemplos hay muchos. Hasta el mismo 80 se dio cuenta que lo que estaba diciendo fue un disparate. Una estupidez. El estúpido de Samito. 25 años en el boxeo, ¿para qué carajo? ¿Para no sabes esas reglas? Todo el mundo sabe eso. ¿Para qué fue? ¿Qué te pasó? ¿Te frustró la pelea con el gallo? ¿Con el pollo productor? ¿Qué pasó ahí? El pana está confundido con una frase que hizo Bernard Hawking, genio, por demás, que él dijo que esto es verdad. Él dijo, él dijo, y cito, dice, Todo lo que tú hagas encima del ring es válido si el referee no lo ve. Eso es así. Todo es válido si el referee no lo ve. Ahí todo el mundo te vio. No es válido. No son legales los golpes de conejo. No son legales los cabezazos. ¿Qué más te puedo decir? Yo creía que tú sabías eso. Si hasta a mi doña yo le pregunté y le dije, ¿los golpes en la nuca son válidos en el boxeo? No. ¿Los golpes en este cabezazo son válidos? No. Pues ella dijo, me dijo ella, si los cabezazos fueran legales, la gente se pusiera guantes en la cabeza. Mira qué lógica el sol y como le dio la clavada por carambola a través de mí. Para que ustedes vean como el tipo es estúpido. No lo digo yo. Lo dice la gente. Por Dios, por Dios. Pero cállate, Laila. Cuñeta. Seguimos. Es mi perrita. Este, pues como ven, otra vez, una vez más, el pana, él mismo, se autoinflige una puñalada de carne por su anirrio. Así que, déjame ver que me pusieron ahí. Ea p***, estoy carajo. Me voy pa' carajo. Esa puñeta. No, 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 tenemos que ir. Me va a ganar. Bye.